Música Allá atrás de la montaña Donde temprano Y oculta el sol Música Allá atrás de la montaña Y a mi nación Música Pasé los años Ahí encontré a mi primer amor Música Y fueron los decendeños Los que mataron A mi ilusión Música Por el son que te va Para nunca volver Música No me digas adiós No me digas adiós Música No te separen jamás Si no quieres saber Música 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 No te separen jamás Música No te separen jamás Música Música Si nunca lo hubiera visto Fueras causa de mi pena Corazón que te va Para nunca volver a vivir No digas adiós No digas adiós Vuelve a herar con tu amor El ranchito que fue De mi frida ilusión No digas adiós No digas adiós No digas adiós No digas adiós